bien entonces vamos a ver cómo generamos animaciones para colores en este caso necesitamos que sean colores en formato rgb ya que las tiras de pixel trabajan con este valor necesitamos enviarle tres valores por led qué cantidad de rojo qué cantidad de verde qué cantidad de azul tiene que ser para cada uno pues es bueno pero vamos a crear entonces un simulador de el leds o de colores lo único que hay que hacer es dar doble clic derecho y me van a aparecer las diferentes opciones de cajas de valores en este caso quiero uno de color me aparece este esta caja con colores desde ahorita voy a hacer algunos detalles para que sea más fácil de visualizar voy a darle primero guardar a este proyecto save as y lo voy a guardar en el escritorio y ya que tengo esto ahora voy a seleccionar esta caja que cree le voy a dar control g esto me genera un nuevo una nueva caja voy a darle clic derecho voy a darle clic de en medio y voy a decirle guardar como se pasas y lo vamos a llamar tira guardar entonces ya tengo tira y mi pacho entonces aquí lo que puedo hacer es ajustar el tamaño de la ventana y puedo simular aquí los 60 píxeles que tendría en la tira pues para hacer eso doy clic en el color le doy control y y vamos a seleccionar que queremos 60 renglones y de 60 renglones quiero indicarle que esto va a ser no va a ser una entrada sino que van a ser columnas renglones y páginas y si yo arrastro el elemento ya voy a poder visualizarlas entonces bueno dependiendo del tamaño de su monitor pueden ver si les caben más o menos si quiero que tenga la mayor cantidad está de colores aquí nos está dando su valor de cada uno es h sería tono es saturación de valor y a alfa pero bueno este es únicamente un monitor sino lo que si no quieren ver exactamente los valores pueden darle clic donde dice show value lo desactivamos y ya no se ve lo que si queremos ver es show grid para poder ver cada uno de los leds incluso en esta forma ya no tiene que ser tan rectangular ya puedo entonces ser un poquito más como una tira y bueno lo padre de esto es que puedo tener esto por separado y así tengo mi ventana y aparte tengo mi tira vamos a colocarla aquí para que no se vea la papelera de reciclaje ok podemos darle control s para que se guarden y ahora si tenemos aquí todo el espacio para trabajar bien entonces bueno si yo quiero que me parezca que una comunicación con la tira entonces voy a darle clic a los colores y voy a usar el inspector control y y voy a indicarle un nombre descriptivo en este caso sería let's una vez hecho eso pueden ver cómo tenemos ya una entrada y una salida para indicar los colores de los leds evidentemente si yo quiero modificar estos valores estos valores tienen que modificarse en valores aquí que lo dice r g y b si ustedes dan clic derecho y arrastran van a poder modificar esos colores queremos hacerlo de forma más precisa entonces necesitamos un convertidor en este caso se llama r g b sería r g b color join entonces si conectamos este r g b ahora sí son valores de rojo verde y azul ciudad que le indico por ejemplo nada de rojo pues me quedó un azul muy claro si le quito el azul me queda el verde si le pongo rojo que del amarillo y si quito por ejemplo el verde pues me queda el rojo entonces variando las combinaciones entre verde azul y rojo genera los diversos colores sin embargo hacerlo en esta forma es un poquito complejo entonces en vez de usar r g b es mejor usar h s l nuevamente color join y enviamos esta información aquí y ahora sí es mucho más práctico decirle en iluminación punto 5 que tanto saturación voy a dejarlo en uno únicamente con un solo valor que es su otono puedo cambiar los colores el primer efecto que querría yo hacer por ejemplo es el del arco iris evidentemente ustedes quieren aquí cambiar un tono simplemente basta con que pongan un valor del 0 al 1 por ejemplo 0 es rojo punto 1 es anaranjado punto 2 verde punto 3 verde más intenso punto 4 es otro verde punto 5 azul punto 6 azul más intenso punto 7 azul marino punto 8 violeta punto 9 rosa mexicano 1 regresamos al rojo entonces lo que yo quiero es hacer una variación de colores ser un grupo de colores para hacer eso podemos usar entonces linear spread entonces linear spread sería un rocío lineal si yo lo conecto de inicio no hace nada porque únicamente tengo un spread mientras más le aumente va a ir generando más tonos pero los va a hacer de forma lineal entonces si yo voy subiendo la cantidad vean cómo va creando entonces un arco iris yo tengo entonces 60 leds con 60 leds me da entonces el arco iris por ejemplo puede que yo diga pero comienza en azul y termina en azul como que eso no me gusta podemos entonces usar la opción de fase y en fase nuevamente clic derecho arrastro puedo cambiar donde inicia y donde termina por ejemplo aquí tal vez querría yo el rojo como inicio y se va haciendo la combinación también en vez de 60 pueden colocarle 120 sería la mitad se le ponen 240 sería un cuarto 480 pueden cambiar la fase y pueden elegir qué tonos quieren que se vean pero únicamente por un fragmento entonces es muy padre porque pueden hacer prácticamente un degradado de colores si esto yo lo quiero hacer dinámico nuevamente podemos usar el FO y con el FO podemos ir cambiando la fase nuevamente va muy rápido podemos ponerlo más lento puede ser 20 entonces tenemos un cambio paulatino de colores pues bueno igual si quieren que sea un poco más colorido usamos el spread count en vez de 480 pues lo dejamos nuevamente en 120 ya tenemos prácticamente un efecto de arcoiris quiero hacer un efecto de inicio voy a dejar nuevamente en 240 mi degradado no voy a animar la fase lo que quiero es crear un efecto de brillos entonces voy a regresar a 0 y por ejemplo si yo lo que quisiera es que en vez de que los tonos claros estén arriba quiero que sean los oscuros también podemos ampliar un truco en este caso tenemos reverse reverse spreads pueden conectar reverse y si lo hizo solamente que no está en la posición que queremos ahí está pasamos a punto 1 y ahora tenemos los oscuros arriba y los claros abajo ya generé un degradado pero yo quiero insertar brillos es decir que de repente aparezcan tonos su manera de brillos en la tira de colores entonces lo que voy a hacer es insertar rebanadas es insert slice a final de cuentas lo que estoy teniendo aquí en linear spread es una serie de 480 posiciones bueno aquí va a haber un pequeño error porque estoy mandando 480 480 valores y a la hora de que lo pasemos a los leds pues van a ser mucho más de los que tiene capacidad entonces cuando queremos tomar únicamente una parte de lo que viene podemos usar get slice entonces get slice le dice ok de toda la serie de rebanadas que vienen aquí únicamente cuantas quieres por eso ahora nada más apareció uno porque ahora nada más está en uno ahora sí si le digo son únicamente 60 entonces únicamente está mandando esos 60 primeros de estos 480 que estábamos enviando es muy importante porque si no a la hora de usar los leds no va a funcionar porque piden específicamente que sean únicamente los correspondientes a los leds vamos a hacer este efecto de insert slice entonces ahora sí tengo 60 rebanadas quiero en las 60 rebanadas insertar insert slice en este caso tipo spread entonces colocamos esta serie de 60 en el spread en este caso el tono que va a entrar sería un rojo podemos luego cambiarlo pero bueno entonces este insert slice tenemos spread y ahora tenemos lo que vamos a insertar que valor va a ser pues puede ser un punto 5 en color y vamos a colocarlo nuevamente en hue ya pueden ver ahí el resultado lo que hizo fue insertarnos este color correspondiente el punto 5 en esa posición si lo que quiero ahora es que ese punto se vaya colocando como un brillo alrededor de la tira entonces vamos a ir cambiando su posición va a ser una posición de forma aleatoria para eso ocupamos random entonces random lo que hace es enviarnos valores aleatorios como pueden ver aquí son muchísimos valores y básicamente lo que hay que hacer es irlos capturando cada tiempo que lo queramos por ejemplo yo quiero que los brillos vayan cambiando cada medio segundo para hacer eso creo aquí un LFO vamos a colocarle un tiempo dijimos que iba a ser de medio segundo punto 5 y en este caso no me interesan los valores de 0 a 1 sino cada que se cumple el ciclo si esto lo conectamos con clic derecho a un bank entonces cada que se cumple el ciclo de medio segundo esto se está disparando lo que quiero es capturar el dato que viene de random entonces para capturar se usa un patch llamado s más h vamos a usar animation entonces s más h me pide primero la entrada en este caso sería el random entonces está llegando toda la información lo que quiero es s más h es sample plus hold es decir toma una muestra y detente entonces hay que indicarle cada qué momento queremos que tome la muestra y se detenga eso lo hacemos con este trigger o bank y ahora si tenemos el resultado entonces está tomando un valor cada medio segundo de forma aleatoria este valor queremos que sea un valor de 0 a 60 para que entonces esto se inserte en el índice de este spread hay que hacer una conversión entonces en el caso de estos valores voy a usar un map map o conversión voy a darle clic y bueno lo que quiere decir es que cualquier valor que venga de 0 a 1 random está mandando valores de 0 a 1 quiero que lo convierta en valores del 0 al 59 o 60 que son los valores que tenemos en el spread si entonces ubico esto ahí bueno aquí no más voy a tener el detalle de que tengo números decimales si no queremos decimales podemos usar round conectamos y le indicamos que no queremos decimales ya tenemos aquí los valores vamos a conectar esto con el índice de insert slice ok entonces vemos cómo se va colocando en esa posición a manera de brillo se va a la se va